Música Como ustedes saben, desde hace muchos años la Comunidad de Madrid puso en marcha una serie de iniciativas dirigidas fundamentalmente a incentivar el desarrollo de determinados sectores de la actividad económica madrileña y que tenía por objeto facilitar la renovación de equipos e instalaciones por parte de los ciudadanos en colaboración con las empresas de los distintos sectores con un objetivo claro que era conseguir el ahorro y la eficiencia energética teniendo en cuanto los compromisos a las obligaciones comunitarias. En este sentido pusimos en marcha muchos planes, digo, entre los más destacados por supuesto está el plan de renovación de ventanas, hicimos 24.000 actuaciones que supusieron un importe aproximado a recursos de unos 85 millones de euros de electrodomésticos con 570.000 acciones y 284 millones de euros de calderas, por ejemplo, con 85.000 acciones y 185 millones de euros en total casi 700.000 actuaciones las que hemos llevado a cabo a través de estos planes renovés eso nos ha permitido crear 9.000 puestos de trabajo en todos estos sectores y un ahorro energético de más de 60 millones de euros o el equivalente a más de 260.000 toneladas de CO2 que han dejado de vertirse a la atmósfera y por lo tanto mejorando nuestras condiciones medioambientales. Creo que el éxito, como se ha señalado, de estos planes es un buen estímulo para que se siga con ellos y estoy seguro que los ciudadanos lo van a apreciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!